Y sin que pierda Nosa, Nosa Nosa Es una excesión No todo el cuerpo, es tu amor En periodo de razon Cumplido mi flecho La vida no me pertenece, ella se aprovechó Y el control de mis sentidos, ninguno está en noche Bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que He conocido el cielo, en mi cielo eres tú A ella, a ella, a ella, a ella Yo solamente quiero cantarle a ella Quiero cantarle a ella, la que me encanta Dios mío dígame, quien le puso a esa mujer Que me hace estremecer, cuando me encanta Mi corazón hace poemas, y mi mente sin control Solo piensa en ella Cuando me encanta, amarles un placer Protegerles mi deber, y yo no quiero otro querer Que ella me calma, soluciona mis problemas En esa linda manera, que tiene solamente ella Tal vez sea una ilusión, tal vez sea una obsesión De sus pies al caminar, me he llegado a enamorar De sus labios al besar, de su pelo y su mirar Con su hermosa ingenuidad, me lleva a un mundo celeste De ti mi amor, de ti mi amor Me enamoré, me enamoré Contigo amor, contigo amor Amanecer Quiero cantarle a ella, la que me encanta Es mío dígame, quien le puso a esa mujer Que me hace estremecer, cuando me encanta Mi corazón hace poemas, y mi mente sin control Solo piensa en ella Cuando me encanta, amar es un placer Protegerles mi deber, y yo no quiero otro querer Y ella me calma, soluciona mis problemas En esa linda manera, que tiene solamente ella Tú crees que porque yo te quiero, porque yo te adoro Tú vas a engañarme No te equivoques, que así como te quiero Así como te adoro, así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero, por estar contigo Tú vas a engañarme No te equivoques, que así como me muero Así como te adoro, así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Tanta tristeza Sufrí bastante Tanto dolor Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Amor Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Le mando tu ausencia Y te confieso que te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que sufrí bastante ¡Oyelo! Lo que te quise tanto Tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Lo que te quise tanto Pero vas a llorar y toda la ciudad De que te consueles Lo que te quise tanto Se me pasará Esto que si quieres Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en si cuando se siente algo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es duradero en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con herirnos de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Sálvalo Créeme, no todo tiene su final Todo el mundo me es igual Yo te extraño, yo te amo Yo te quiero, aquí en mis brazos Lo siento tanto, oh amor Perdóname, te lo pido llorando Ha pasado casi un año Mi corazón se encuentra agonizando Busco una manera de no pensar en ti Yo busco a alguien que te arranque de mí Que te aparte de mí Definitivamente lo acepto Yo te fallé Yo hice mal, yo, yo hice mal Pero no es justo Tú me arrancaste el alma Y a mi corazón Lo apuñalaste Tú me robaste Robaste, me robaste la vida No, 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 no Te necesito, te necesito Aquí conmigo yo te necesito Te necesito, te necesito Aquí conmigo yo te necesito Te necesito, te necesito Aquí conmigo yo te necesito Te necesito, te necesito Aquí conmigo yo te necesito Te necesito Plaza Music Que no creías, Paolo Plaza Juegas al amor, rompes corazones Sin importarte el dolor Yo no quiero compartirte con nadie Decide que por favor No quiero que sigas dejando el olor De tu cuerpo en otros brazos Me hieres, lastimas mi mente O es conmigo o es con él Tú no puedes seguir pagando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Oh no Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Juegas al dolor Señor a las complicaciones Te encanta esta situación Que todos te miren Que todos te amen Te hacen sentir mejor Me mata pensar Que puedas lograr en tu vida Otro lazo Un camino entre tanta gente Sin saber qué puedo hacer Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Tú no puedes seguir rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir jugando conmigo Tú no puedes seguir jugando conmigo Porque sabes que te quiero Me haces sufrir así Sí que te importe Tú no puedes seguir jugando conmigo Me tratas como si fuera un juguete Y esto no puedes seguir jugando conmigo Y esto no puede seguir así No me gustan las intrigas El amor no se comparte Se te acabó Se te acabó El amor que me sentías El respeto que tenías Y todo fue una fantasía Se te acabó Ya tu amor se terminó Es un producto caducado Y yo quedo enamorado Ya, ya tu amor se terminó Ya todo se acabó Ya, ya mataste todo lo lindo que sentía por ti Que sentía por ti Se acabó Se acabó todo el amor que tu sentías Caducó el respeto que tu me tenías Como un producto con su fecha de elaboración Que con el tiempo llega a su expiración Lo que no vale es que tirarlo a la basura Perdóname si utilizo frases duras Pero contigo me intoxicaré Aunque si te extrañaré No hubieras acabado conmigo Antes de engañarme Si hubieras evitado Este gran amor Que hoy siento por ti Acabas con mi vida Solo dices que quieres estar sin mi Me tomas como un tonto Sé que ahora Sé que ahora Tú estás con él Ya, ya tu amor se terminó Ya todo se acabó Ya, ya mataste todo lo lindo que sentía por ti Dedicado para todas las mujeres lindas de Latinoamérica Paolo Plaza Estroiano Waldo Y Carletto Torres ¿Cómo fue que te viniste a conocer? ¿Cómo fue que te viniste a conocer? Si yo te daba todito mi querer Pero ya dejemos todo en el pasado Porque tu amor es un producto caducado Tu amor es un producto caducado Aunque me quedo muy enamorado Tu amor es un producto caducado Ya dejaré de ti Ya dejaré de ti Y borraré de mi Todo ese lindo pasado Tu amor es un producto caducado Que te vaya bonito Y que te digan que yo ya no existo Tu amor es un producto caducado Ojalá y ojalá Que no quieras regresar Tu amor es un producto caducado 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 Gracias por ver el video.